En un esfuerzo por fortalecer al sector ganadero y mejorar la calidad genética del ATO en Baja California Sur, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario ha anunciado la entrega de 78 sementales a ganaderos locales. Esta iniciativa representa una inversión significativa de 4.8 millones de pesos y forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo agropecuario en la región. De un millón de pesos. Muy bueno. El tiempo es seca. Por eso hoy entregarle a ustedes, son cerca de 5 millones. Ustedes pusieron la mitad, el 48% y el 52% el gobierno federal, el gobierno del Estado. Agradecerle mucho a Víctor Villalobos por su conducto, porque si nos atendieron y respondieron con el dinero, que era lo importante. ¿No? Quedó de venir. Yo le dije vaya, pero que vaya con buenas noticias para los ganaderos y los agricultores de mi tierra. Vaya y deje lo que no han dejado de seis años. ¿Está bien? A ver si hacemos otro palón de esto. La entrega de los sementales se llegó a cabo en una ceremonia oficial en la que participaron autoridades locales y representantes del sector ganadero. Estos animales han sido seleccionados cuidadosamente para asegurar que cumplan con los más altos estándares genéticos, lo que contribuirá a mejorar la productividad y la competitividad de los productores subcalifornianos. En este evento del día de hoy vamos a ser testigos de la entrega de estos 77 sementales. Son exactamente con una inversión de 4.1 millones de pesos. De esa inversión, el 52% es apoyo gubernamental, aportado en SADER y gobierno del Estado. Y el 48% de los productores. Este programa de mejoramiento genético tiene que ser permanente porque permite obtener ganado de calidad como lo exigen los mercados. El productor no debe de tener en su práctica, su técnica, no considerado esto. Porque es lo que le permite que con calidad pueda competir en el mercado. Son 78 y cada año estaremos implementando dos vertientes de mejoramiento genético. Estos que son de alto registro son F1 y el otro programa de sementales con ganado, toros, hijos de ganado de registro de F1. El secretario de CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán, destacó la importancia de esta inversión, subrayando que la mejora genética es un factor clave para el desarrollo sostenible del sector ganadero. La entrega de estos 78 sementales se enmarca en un programa de apoyo continuo a los productores locales, que también incluye capacitación y asistencia técnica. Este enfoque integral busca asegurar que los ganaderos no solo reciban los animales, sino que también cuenten con el conocimiento necesario para optimizar su manejo y aprovechar al máximo su potencial.